amigos de hace times bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y estamos nuevamente con pes 2017 y bueno ya firmó rafa varane así que es algo bueno para nosotros lo que sí tenemos bastante pero bastantes jugadores y buen recambio que eso es importante como verán tenemos piense el banco tenemos a correa a coque torres de igual a lo chelso roberto nunez merlini también tenemos más abajo que bueno quedan afuera obviamente bueno juanfranque lo podemos vender pero también todavía está como suplentes jiménez ahora como suplente ya que puse varane titular le iba a poner por godín pero godín tiene mucha media y godín es muy importante así que directamente lo dejo de suplente a jiménez obviamente lo vamos a tener pero tenemos un muy buen banco y el equipo titular está muy pero muy bien así que eso sí importante bueno lo que voy a hacer viendo que esto ya era la última última transferencia creo que estamos bien quizá podría pedir algún arquero a préstamo podríamos buscar a ver en algún equipo a ver a ver dónde podríamos buscar a ver algún alemán en la bundes como ya se le dimos a la brucia creo que lo llamamos ya sommer cuántos años tiene sommer sipel no a ver sommer no está sommer acá no me lo van a dar 29 años bueno igual me quedo con arquero que tengo creo que no va a cambiar mucho en ese caso así que vamos a avanzar directamente si vamos a cerrar estamos bien esperemos que no se me funda el club no me fijé si tenía que vender alguno por el tema de plata pero lo que vamos a hacer es saltar estos tres partidos por así decirlo porque la liga es prácticamente ya estamos afuera todo eso ya estaba tenía oferta por morata no le voy a vender igualmente bien quiero ver cuánta plata tengo eso dónde era que me fijaba balance de nuestra cuenta al club bueno voy a tener bastantes ingresos igual así que vamos a estar bien bien apoditar número del jugador a quien iba a editar a de igual a creo que era que había dicho que tenía cualquier número acá a las cinco tiene vamos a darle a ver que tenemos libre la 12 cuál le puedo dar a igual a ver a ver no sé cuál usa la 23 usa igual a creo que usa la 23 y a gaitán vamos a darle está mi equipotular sí la 5 se la vamos a dar a gabi dónde está gabi acá y a gaitán cuál le puedo dar le dejo la 14 no me gusta con la 14 la 11 correa no sé podría darle 15 no sé la 10 y la 16 me suena más la 14 no me gusta mucho bueno vamos a dejarlo ahí por lo menos un poquito más coherente a rafa varane vamos a darle la número 6 que la tiene jiménez fabiño vamos a dejarle la 4 por juanfrán y el resto más o menos igual faran torre la 9 morata la 21 aunque le podría dar la 18 la tiene alguien la tenía juanfrán vamos a darle la 18 y bueno ahí estaríamos bastante bien ok bueno vamos a avanzar entonces saltar partido a ver cómo saldríamos sin jugarlo sin jugarlo capaz que gano obviamente qué es lo que pasó 2 a 0 el barcelona 4 a 2 ganó el español obviamente ya está ya es campeón de barcelona o el real madrid están a 3-4 puntos se van a disputar la liga entre ellos vamos a saltar el partido frente al villarreal y el próximo que creo que era el sporting de hijón o el eibar no quién era no me acuerdo cuál era el otro partido 3 a 0 70 puntos ya tiene 16 nos sacó bien cuál era el último ah bien el sporting de hijón tenía buena memoria bueno y ya vamos a ir directamente a la copa del rey que si no digo mal era cuarto de final frente al valencia puede ser que me equivoque es lo que viene a mi memoria en este momento no me acuerdo bien quién era seguimos ganando bueno venimos otra victoria seguida dirán nico que bien no estoy saltando los partidos si los hubiera jugado los perdía o los empataba seguramente bueno primer partido de visitante ok así que va a ser muy pero muy importante creo que tengo que sí mostrar la dificultad ahí está 9 minutos como siempre bueno vamos a ver qué sale este partido bien jajaja tenemos bastante bastante cansancio bueno vamos a empezar a hacer cambios a ver va a jugar Gio va a jugar Coque Carrasco está medio para abajo lo vamos a sacar Nahuel también está muy hacia abajo pero bueno no importa este partido le va a jugar Torres va a jugar Dybala de suplente va a estar Robertito Núñez Merlini va a estar de suplente también Gaby lo voy a dejar es muy importante y los centrales lo voy a dejar a no ser que saque a Rafa y lo ponga a Jiménez y el próximo partido lo deje a Rafa porque es muy importante bien Carrasco lo vamos a sacar ok como para tener suplentes este con buena energía eso es lo importante Saúl como está no está para abajo bueno muchachos vamos ahí a ver si podemos por lo menos intentar que no nos hagan goles si hacemos un gol mejor por el gol de visitante pero intentar que no nos hagan goles un 0 a 0 estaría bastante bien ya estoy yendo medio para atrás pero no es la realidad copa del rey es ir y vuelta y hay que aguantar el primer partido si es de visitante hacer un gol y si no intentar después de local sacar la diferencia aunque en si no cambia o sea jugar de visitante o de local dentro del juego lo que si te cambia es la diferencia de gol porque si haces un gol de visitante a la larga te puede beneficiar bueno vamos eh bien bien la presión tranquilo es nuestra bomba no quiero complicaciones ay mi dios ay diosito mio no les curo que por un momento fueron dos segundos que se me lo tuvo el corazón no no importa no importa bueno voy a intentar concentrarme vamos y que hace el partido de decisiones correctas vamos ahí va me gusta ay justo enganche justo enganchaba y ya le daba bomba no importa vamos justo enganchaba y ya tenía la barra preparada guarda con valencia un equipo muy complicado bien vamos a jugar a los toques le pasa al lateral bien a mi me gusta Fabinho bueno Fabinho mira se metió tocan al medio está el gol está el gol está el gol gol vamos el primero bien lo Chelso buenísima jugada vamos vamos que se nos da ahora grande Gio muy buenos pases la clave estuvo ahí Fabinho muy buen pase para no Gio la metió o Gio hizo el gol no quien fue el que hizo el pase ah Gaby hizo el pase o sea Gaby había llegado hasta dentro del área increíble muy bien capitán bueno importantísimo empezar ganando importantísimo para tomar confianza más en la primera jugada el tema ahora es aguantar qué golazo no va a ser muy pero muy difícil mirá mirá ahí Fabinho estaba renegando no sé con quién qué golazo el arquero nada pobre fue un cabezazo genial fue medio globito bueno 1 a 1 igualmente el gol de visitante no sirve así que a jugar tranquilo que no pasa nada vamos Mariano estaban dormidos mientras se quedan festejando su gol les empataron ahora van a tener que salir otra vez y si vaya Fabinho me gusta por este lado me gusta por este lado vamos tranquilo capitán toda bien ahí me gusta balón largo hacia adelante vamos ahí justo me salió bien toque atrás bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos si la recuperamos acá puede ser buena vamos bueno recordemos que a la Valencia por la liga le hice si no digo mal cuatro goles le hice no digo que se repita pero acá lo único que me tiene de hijo es el Eibar y el Real Madrid obviamente mirá me gusta esta no pasó el Eibar me tiene de hijo no le puedo ganar al Eibar es increíble y el Real Madrid obviamente que me pegó una paliza importante bueno me gusta esta llega bien y la voz un poquito más nos recuperamos bien Gio vamos estoy ahí guarda guarda barquero bomba cero complicaciones 30 minutos bueno bien bien robada tranquilo vamos pasame epa vamos bien siga 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 ahí va bueno en realidad no le aparece pero no importa uy casi se la robo arriba bien ganado se va abriendo vaya Matías bien Matías muy buena tocó acá ahí está y la voz justo justo me la sacó arriba enzo Pérez la saca lejos del área venga ahí sigue abriendo muy buena centro ahí está uy qué poquito buena 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 bueno estamos dominando estamos dominando igual está muy de vuelta el partido para cualquiera con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí 38 tira un pase largo hacia adelante no creo que me quede uno más vamos a ver Mario Suárez bien aguantado bien aguantado ahora presionamos ahora presionamos bien ah qué lastima bueno de cañito le pasó guarda sin falta sin falta acá bien me gusta seguimos abriendo dale ahora sí bien 43 bueno creo que me puede quedar una más vaya Fabiño ya está bastante cansado no le sale nadie Fabiño Fernando Torres pásame Fabiño buena había sido falta pero bueno no cobramos nada pasa la pelea Gio bueno se nos va ok terminó el primer tempo quise generar una jugada más ahí no me salió bueno muy parejo dos tiros al arco casi casi que 100% de efectividad porque fueron al arco un tiro cada uno el otro no fue al arco por eso aparece en el paréntesis así que bueno nada muy parejo el partido a ver si podemos generar una diferencia en el segundo vamos bien eso sí mal guarda bien es buena ay que poquito estaba esperando que me llegue que me salga alguien o que me llegue alguien es muy difícil encarar es buena muy buena dale coque metete acá no no era para ese era para el que estaba abajo ahí va ahora sí niño lo que me sacó el arquero increíble como llegó a sacarla era para para este era para para Gio el pase no lo que me sacó increíble muy buena tajada el arquero estadounidense Howard ok bueno vamos a aprovechar que tengo a Varane obviamente lo vamos a usar esto es lo claro lo digo en varios videos que no sé por qué aunque lo haga fuera no me queda después dentro del juego como verán ahora van a ir los defensores ahí ven el cambio no sé por qué no queda le voy a pegar un coque y Gaby que queda fuera como siempre bueno a ver si se puede generar acá voy a pedir que venga uno ahí ahí me gusta vamos no no eso siempre me molesta que cuando despejan la agarran ellos vamos Felipe bien por lo visto no vamos bien vamos bien upa que cañito bajala no bomba todo depende de la siempre me tapan y a veces ni eso es suficiente bien marcado pone bien el cuerpo limpio es buena esta me gusta se abriendo muy buena metela ay me rebotó justo córner córner bien 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 bueno estamos estamos llegando nos falta el último toquecito siempre a ver si esta puede ser buena llega al lado del palo siempre siempre al lado del palo porque no entra esa pelota es increíble la cantidad de veces que he cabeceado de esa posición y que ha pasado al lado del palo bueno 61 a ver a ver a ver cansancio seguramente voy a tener jugadores cansados como Dybala en este caso vamos a poner una correa y me la voy a jugar este partido aparece aparece el pibe Roberto 22 años delantero queremos el gol de Robertito a ver si puedes llegar en este partido vamos hoy te consagrarás hoy te convertís en el gol de Roberto vamos Enzo Pérez guarda la verdad que si no me gusta bueno habrá dicho o Black es medio flojito vamos a patear al arco pero o Black responde obviamente bueno no me hizo el pase bueno a ver a ver es nuestro vamos ahí va me gusta siga 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 toma Roberto toca acá muy buena centrazo ahí no más adentro era que lástima le hizo muy abierto más para el arco vaya giro ah bueno pensé que le iba a ser un poquito más flotadito el lateral la recuperamos bien dale dale guarda con esta bien bien la marca vamos mira Roberto mira Roberto mira Roberto epa nos falta no sé no sé no sé no sé cómo encaró Roberto ahí vaya capitán no lo maté lo maté lo maté con el pase 75 esperemos que lo puedan aprovechar para tener cuidado igual pasó muy bien bien por afuera vamos vaya coque me gusta Roberto llega Roberto centro de Roberto no quedó nadie le quedó muy atrás por el robo bien 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 siga tocando vamos toque de coque bien le pego con Gaby epa uuuh si no me la cobraba pero se venían se venían palabras no gratas para el árbitro no terrible patada encima estaba preparando ya la bomba bueno último cambio uy estará acá el gol estará acá el gol Gaby no lo voy a sacar ni ahí si vamos a sacar a coque vamos a poner a Merlini por izquierda bueno a ver Nico si te iluminás y la clavas al ángulo 24 metros bueno siempre me rebota bueno bien centro Felipe buen centro uy casi llega Roberto vamos que lástima mira la suerte bien no la suerte que tienen todos los rebotes le quedan todos los rebotes bien es buena que justo que me la sacan venía el pase ahí bueno se nos va el partido igualmente un 1 a 1 de visitante creo creo que no está tan mal vamos a ver la vuelta a ver si podemos tener una más vamos vamos bueno no se la puedo sacar bien una más vaya Robertito hemos confiado Roberto muy buena Roberto muy buena ponela acá ahí está mira vos que justo le rebotó dale no llegué nunca bueno bien Roberto bien que lástima ahí justo justo iba a patear me la saca el defensor y ahí bueno me quedo para la correa que en realidad podría haber seguido un cachito más me había quedado apretado el botón de patear y bueno ya está se nos fue el partido entonces bien vamos a ver la vuelta 1 a 1 esto es un partido de 180 minutos bastante parejo en el segundo tiempo merecí ganar un poquito más o sea merecí ganar el partido sinceramente por la cantidad de tiros pero esto no se merece sino que los goles hay que hacerlo es así bueno a ver cómo nos va partido de vuelta de local eso es importante espero poder festejar quiero pasar a semifinal por lo menos como primer objetivo bueno vamos a ver cómo están los jugadores creo que Gaby va a estar muy cansado pero es fundamental este partido Godín lo vamos a sacar vamos a meter a Jiménez pero Barane de primero vamos a meter a Juan está muy para abajo Juan Fran no me gusta Fabiño Fabiño juega muy bien Felipe está cansado vamos a meter a Hernández y a Gabi lo vamos a dejar vamos a poner un titular a Roberto vamos a darle la chance y también vamos a darle la chance a no vamos a ver que juegue a Aitán después capaz lo ponga Merlini voy a poner a Moyá de suplente por Nahuel Merlini está no está muy para abajo así que no no lo voy a poner bueno muchachos a ver si en este partido podemos clasificar a semifinal espero que se nos dé espero espero estoy rogando que se nos dé el pase a semis ojalá llegue en este partido game of the week partido de la semana ojalá el partido sea tan apasionante como lo ponete en cualquier momento los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro vamos muchachos vamos aquí a NAP recuerden que tengo ventaja deportiva con el empate ya directamente estoy en semi una vez más tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia Fernando Niembro opa casi casi quiero gol de Roberto no puede ser no puede ser que nos llegue el gol de Roberto un gran abrazo y ojalá un gran partido vamos bien Atlético Madrid consiguió un buen empate como visitante en la ida si eso es verdad eso si amigos de tener otro empate en este encuentro de vuelta los goles como visitante van a ser decisivos para definir la historia y si no baja la roberto muy buena ah que lástima bueno bueno un fliper en el medio ahí va es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco bien Fabiño eh la verdad que muy bien por el momento está cumpliendo jugando bien Fabiño sí hay que jugar los toques que suban los colegios me gusta medio seguido abriendo y ahí es muy difícil entrar más con los centrales que son altísimos bueno no importa no importa la jugada estaba bien hecha la robo acá la robo acá mucha marca mucha presión no hay habilidades se cuidan mucho un primer tiempo aburrido vamos vale Carrasco no importa tranquilo bien Fabiño muy bueno Fabiño vamos esa es buenísima esa es buenísima mirá vos que poquito le faltó era buenísimo ese pase guarda no me gusta esto no me gusta bien bien capitán bien capitán fundamental el capitán en este equipo que es Gabi obviamente si marcó bien no pensé que se iba a tirar así bueno tranquilo a ver si podemos recuperar la pelota bien me gusta Carrasco tranquilo tranquilo ahora si ahora si ahí esta justo me traban todas me traban vamos vamos ahí me gusta muy buena un tete Roberto segundo palo bueno Carrasco me erró la pelota Carrasco estaba solo muy buenos pases esperemos que lo puedan aprovechar vamos vamos que la pierden vamos que la pierden bien lo marca con falta no sé si fue falta no sé si fue falta estamos todos abajo muchachos sufriendo un poquito bien Fabiño siempre no no se va por la línea ay como me salvé como me salvé vieron vieron lo que pasó ahí no 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 increíble como me salvé podrá ser la suerte del pase a Semis no era gol literal que era gol eso encima me hacen un gol y tengo que hacer un gol para no ir para ir a penales como mínimo algunos de estos va a acelerar o nos iremos al descanso en cero y es muy difícil acelerar bien es muy difícil cuando te marcan así y que están todos atrás Roberto abre muy bien la defensa con este pase excelente pase bien 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 le quedó para la zurda que lástima Roberto no puede ser que no pueda hacer un gol le quedó para la zurda pero la jugada estaba estaba para el gol que lástima 41 minutos y le tengo igual le tengo fe le tengo fe en algún momento la va a romper ay se la recuperó ahí listo falta bueno está bien capaz que el tobillo le toque bueno vamos a decir que fue que falta van a jugar corto no Jiménez muy bien muy bien Robertito bueno guardo con esta contra me gusta me gusta no me salió nadie tuve que frenar no me queda otra no me quiero perder vamos a ver si la puedo definir ahí va lo maté lo maté lo maté bueno la jugada iba bien ahí pero bueno lo maté a Grisman como les digo tengo que aguantar si hago un golcito mejor pero si no bueno hay que aguantar tengo que pasar tengo que pasar realmente a lo que fue otro partido con el Lívar y eso por lo menos un poquito mejor estoy jugando quizá a veces hago demasiados pasos y no soy tan vertical tendría que ser más vertical pero es muy muy difícil a veces ser vertical porque te la sacan de nada porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra viene con la pelota dominada y la pica tranquilo bien es buena ahí va vamos ahi era buen pase bien bien Saúl mira el capitán como va bajala chileno a Rorto la peinó la peinó a Rorto llega una chilena ahí bueno le pegó incómodo ¿cuántos minutos? 55 falta 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 yo digo Roberto ahí se hacía una chilena me tapaba la boca pero no ya va a llegar el gol le tengo fe le tengo fe vamos buena acá puede estar acá puede estar la jugada del gol métete Roberto ahí está Roberto bomba de Gaby cuando lo anulan el rendimiento con el equipo al lado del palio ya hice con Gaitano el gameplay pasado fue mucho más cerca del área pero bueno hay que probar con bastante efecto digo no la recuperaré acá no la sigma salió para arriba bien nuestra nuestra bueno vamos a empezar a crear la jugada del gol dale vamos se viene la jugada del gol dale no por la forma que me marcó no se viene ninguna jugada de gol bien bueno siempre me cobra falta la vida le trago la pelota se cae no sé qué hacen cambio 61 minutos vamos a hacer el primer cambio Carrasco está muy cansado vamos a meter por la derecha no tengo nadie por la derecha quien puede meter por la derecha no tengo nadie Correa me baja mucho bueno le voy a dejar a Carrasco si o si vamos a meterlo a Dybala Carrasco Carrasco le voy a dejar me olvidé de poner alguien por la derecha sinceramente Mateo lo tengo en el banco tendría que haber contratado algún otro quizá por la derecha pero no pasa nada arriba bien bien Rafa Varane bueno a ver acá vaya Dybala llegate la marca Dybala muy buena vaya Nico vaya Nico me marca y si era obvio era obvio que la perdí ahí buena bien Gabi hay que sacarse la camiseta con Gabi la verdad que jugador fundamental bien la presión bien la presión dale que ganamos no bien ahora si muy buena dale Robertito corre bueno no corre Robertito toma Roberto date la vuelta Roberto no era mala bien Gabi ah no me pasó bueno ojo que se me viene Valencia no me gusta bien la marca bien Gabi bien Gabi me saco el sombrero con Gabi opa que paso ahí mira Roberto mira Roberto como se metió uh Roberto Roberto bien bien muy bien generó espacio donde no lo veía bien Roberto bien y eso que le quedó para la zurda o sea no le está quedando ninguna para la derecha es diestro obviamente no le está quedando ninguna y eso se nota bueno si ha sido todo sacar a Carrasco lo vamos a meter a Coque total lo pongo de marcador central me lo cambiaste a central perdón lo ponemos un poquito más atrás Gaitán un poquito más abierto ah me cambia bueno no importa lo dejo ahí un poquito más defensivo bien y vamos a abordar el último cambio por si no hay dudas puede haber alargue sería muy difícil en el 15 minutos que yo hago un gol y yo me hagan un gol pero todo es posible vamos buena no bien bien Barane bien 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 falta en 15 vamos bien la marca tranquilo buena abajo ahí va vaya Saúl toda no lo remate lo remate qué lástima no pasa nada no pasa nada bien ganada no ganas Hernández bien bien salgo por afuera ahí va muy buena vaya coque y va Roberto y va Roberto mira Roberto ah Roberto qué lástima se había dado vuelta pero no no corrió no no si me hacen un gol me tengo que matar 83 no ay dios sacala sacala esto va a estar renegando bien en serio falta en ataque saltaron los dos por la pelota árbitro qué estás cobrando árbitro vamos Jiménez bien opa sacala 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 bien toda dale vaya Roberto vaya vaya coque que está refresco coque vamos vamos metete Roberto no se metía nunca de Roberto yo caía el gol de Roberto bomba al lado del palo pasa bien 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 no genero segundos yo estaba esperando Roberto se meta no se metía nunca y va el trotecito bueno ya no igual lo voy a hacer por si se va afuera obviamente el medio campo Saúl por Ángel Correa es importante es para generar tiempo si se va la pelota arriba vamos hay que aguantar muchachos no nada no tiene sentido no tiene sentido este juego no no tiene sentido nada es increíble es increíble la verdad la colocó bárbaro Mariano bien lejos del arquero como tiene que ser no sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad pero de todas maneras fue un gran gol es increíble me quedó afuera de la copa en la última jugada es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder qué mala suerte que tengo qué mala suerte que tengo ah encima la pierde se me desmoralizaron totalmente los jugadores y yo también me desmoralice ah es increíble lo dejo lo dejo porque no me gusta grabar de nuevo y decir bueno tengo que pasar es así pierdo pierdo lamentablemente me toca quedar afuera y bueno es parte del juego nadie deseaba este resultado así que nada chicos nos queda la Champions nomás me lamento porque era nada estaba ahí era un segundo más y clasificaba es increíble bueno que la gane cualquiera la copa del rey ahora así que nada chicos vamos a apostar a la Champions que es lo que nos queda y de ahí veremos si quedamos fuera de la Champions a ver si jugamos una temporada más en Atlético buscando la revancha dependiendo si ganamos la Champions ya me consagro totalmente pero como les digo a ver si buscamos la revancha necesitamos hacer cambios y si pero bueno si buscamos la revancha como decía o directamente ya buscamos otro equipo eso va a depender de ustedes bueno así que en el próximo gameplay ya se nos viene octavos de final de Champions primer partido frente al Inter y el segundo también ya la liga no la vamos a jugar directamente así que chicos a pesar de la pechacho como siempre creo que soy Rosario Central 2 gracias como siempre por el apoyo laicaso y nos vemos en el próximo video de PES 2017